Chicos, como os ha gustado tanto que le prohíba jugar con un color El color que he elegido hoy es... El color... Verde Vale, vale, yo me voy a poner la skin del alien, así que allá vamos, venga Uy, qué suerte, Flor Flip, no hay verde Vale, vale, vale Muy bien, chicos, muy bien Viste que... Pro Trip ¿Pot Trip? Yo lo llamo así, mamá Pro Trip Muy bien, muy bien Así me gusta tú, creando tendencias y modas La nueva moda es ser lento Lento no, va bien Si voy alante tú Va contigo Muy bien, ahí chicos ¡Ay! Es que pesado, tío Con los puños Que pesado con los puños, colega Vale, clasificado, ahí está Y Ares primero ¡Alante! ¡Alante! Muy bien, me alegro por ti, Ares ¡Alante! Pero a nadie le importa, alante Tú dices que no es importante, Ares Sí, porque ahora es importante ¿Por qué tú no es? Y tú decías que no era importante Y para ti lo es todo Del estumbleguis Alante, ¿verdad? Lo es todo Todo Es mi vida Si no estoy alante, me muero ¡Ay, qué suerte! A ver, salgo alante Cumple estumble Ay, no salgo alante, me muero, me muero Me muero, no puedo soplar No, no, es llegar alante ¡Ares, muy bien, muy bien! Y ¡wepa! Ares, pégame tú también ¡Pégale! Es que es lo que hay que hacer, pegarte ¡Que le pague más! ¡Pégale! ¡Que le pague más! Pégale puñetazos a tu hermano Ay, 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 ay Es que va y dice ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vete, vete! ¡Pégale! Me tiré para pegarle ¡Pégale! ¡Qué malo eres! Pégale un puñetazo ahí ¡Wepa! Ni más que dos, chaval ¡Ay! Primero y delante Segundo y alante Alante Pero yo primero y alante Y alante, alante No, yo segundo y alante Tú primero Tú súper alante ¿Por qué? Súper alante ¿Qué diferencia entre alante y súper alante? Es súper ¡Ay, súper alante! No, no, no Mira mis antenas Mira mis antenas No, mira los cuatro Mira, 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 mira Final, Ares Final, final A ver qué pasa A ver, a ver A ver qué onda A ver qué onda Es que va a mamá y dice ¡Pégale! No, dijo pégale ¡Pégale! Ay, a ver cómo pasó ¡Mira! Ah, no podemos tocar los bordes Los verdes no los podéis tocar, ¿eh? Los verdes Verdes, bordes ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Venga, venga ¡Vaquero! Venga Sin borde Muy bien, Ares Mira, mira, mira La manera de ir rápido ¡Uuuu! ¡Ay, madre! No pares, sigue, sigue No pares Corre, corre, corre Sigue, sigue No pares Muy bien, Ares Ares, perfecto Ahí, genial ¿Dónde vas tú? Me caí ¿Dónde caíste? Mi madre Ares, puedes ganar Darwin Puedes ganar también Yo A ver quién gana ¡Uuuu! Ares ¡Ares ganador! Venga, siguiente ¡Mira cuánta cosa verde, chicos! Venga, jungle roll A ver Cómo se empujan pa' ahí Ay, vale Bien, bien, bien Muy bien, chicos Vale, vale, vale Vamos, vamos Por aquí Yupi, yupi, yupi Pro tips Pro tips Vale, vale Ahí, muy bien Muy bien Muy bien Pro tip Yes, we from the Ares Ares, perfecto Haciendo el pro tip también Muy bien Muy bien Toqué el verde La verdad es que toqué el verde A ver Oye ahí Salta Bien Bien Muy bien Bien, chicos Cuidado no toques el verde Uy, uy, uy Cuidado, salta ahí Perfecto Ares genial Vale, vale Ahora es todo marrón Ya Color arena ¡Ay! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado eres, eh! Venga Ahora adelante Alante Ahí, ahí, ahí No puede No puede Ahí, mira Epa Yo soy Lolito A ver, Ares Vaya, Ares Qué bueno Venga, clásico Qué bueno Qué bueno ¡Alante! Súper adelante Qué bueno Ultra adelante Qué bueno Vale, spin around Solo están las bolas Pero si no vais por ahí Ya ni las bolas, ¿no? Ya Muy bien Ni las bolas, Ares Ni las bolas Venga, Ares Muy bien, Ares Vamos Que nos vamos ¡Ay! Aguacate Sí, sois aguacate, sois Mi, 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 mi Corre, corre Ares, pégale un puñetazo Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia ¡Ay! ¡Ay! Que mi personaje Es un... No salta Eh... Tiene 3DQ Que pasa, Ares ¡Corre, corre, corre! Que te va a decir Te vi Ares Que pesadilla de chaval Chicos Estos hermanos se llevan Vamos Como el perro y el gato Bueno, lo típico de hermanos La verdad ¡Ay! Ven pa' aquí Ares A la puño Toma Ahora va súper Ultra adelante ¿Viste? No, no No está adelante De todo Sí, sí Y yo sí A ver, Dante A ver, Dante Vamos Vamos Está él adelante Está él adelante Hasta lo admite Porque lo tiene claro A ver, adelante Súper adelante Mega adelante Ultra adelante ¡Mi madre! ¿Y qué te da el estar adelante? Te da más puntuación Para el final de la partida Y la puntuación No te sirve para nada Básicamente Te da experiencia, Ares Te da experiencia ¿Para qué? Hay nivel en este juego Lo que pasa es que ya soy nivel máximo yo Yo también No No Sí Ahora se vienen puñitos Los puños locos Cuidado, eh, Ares No, sí Yo me voy a alejar de él Claro Sí, seguro Sí, sí Darwin Darwin, deja a tu hermano Venga El primero Ay, el hapo ya fue Ahora Este Mima, otro Ares cuidado con tu hermano Otros Dos Mima Tres Otro Hola, toma Ay, mi padre Mi madre A ver, a ver ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ay No, no le des puños Porfa Sí No, no le des No Ay Mare 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 ¿Qué pasa? Mare Sepárate de tu hermano Ay, qué malo Sí No, no le des La vida reales es Tumbo el gus Vaya Ay, que no podéis pisar Tenéis que pisar Y reír Si se ponen en verde Esa está bien Pues venga Tendréis que pisando los amarillos Sí, ¿cómo? Pues pisando los amarillos Es imposible Mira Y cambiando Ah, vale Ah, ya no podéis Hay un pavo y bugueado Haciendo Sí, míralo Mira Jugar Aunque no me clasifique Le voy a ayudar a salir Es que ¿y cómo? Pobre Mima Pobre chaval No puedes Sí, ¿o qué? Pero salvé El Mimo ¿Qué Memo? El Mimo Memo 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 si quieres tú En este mapa no hay nada Y yo voy por la izquierda Izquierda A ver quién tiene más fuerza Descubrí que la mayoría de peña va por la izquierda No sé por qué Porque lo dije el ser humano o algo así Era, hay una explicación científica Y el speedrun del mundo lo hicieron por la izquierda, ¿eh? Porque sube antes Sí Mira, es el que más rápido sube ¿El de la izquierda? Sí Jugar ¿Por qué no lo sabía? Pero todo el mundo va por la derecha Por algún motivo Eso sí Todo el mundo viene por aquí Que no te da nada Sí A mí el otro día me dio algo Sí, hay veces que bueno Que falla eso, ¿eh? Ares, espera un momento ¿Qué tienes ahí en la... No, 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 no Primero y súper adelante Ay, qué suerte, qué suerte Qué suerte, no hay nada Verde ¿Flore free? Hacemos que nadie venga A ver ¿Cómo? No Rápido, corre, corre, corre Ponte abajo, Ares No Ay, Ares Ares Va Ares, tío Corre, corre, corre Eres un cagón Ahí lo va de primero ya Yo el otro día en una partida online Llegué primero, lo eché hacia abajo Y nadie pudo clasificarse ¿En serio? Yo no me clasifiqué Pero me dio igual Qué malo Sí Qué malo, tío Mima Por más que el caso Ahí lo va, ahí lo va Ay, Ares, gracias por dejármelo subido Gracias por subírmelo Ahí lo va, ahí lo va Ven, ven, Ares, súbelo Súbelo Que yo espero aquí Ay, 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 di, di, di Gracias, Ares Gracias, Tare Venga, ahí lo va Vente aquí a pelear como machos Venga, venga Ay, un abrazo Con Ares Mima de 7, chaval Séptimo Estáis jugando al limbo Mira, yo no me clasifiqué Porque no me apetecía Sí, claro Vale, último mapa Lávalan Mima, qué suerte No nos peguemos No nos peguéis Vale Por nuestro bien Sí Como me elimina este robot Le voy a meter las tuercas Por donde ya sabéis Bueno, vosotros podéis darle a otro Este mapa es horrible ¿Por qué? Es una basura A mí no me gusta nada Porque es de suerte Y está lleno de bugs ¿De suerte cómo? Que donde te salgan los rollos Es donde ganas Si no te salen Te fastidias y mueres ¿Sabes? Uy, estoy arriesgando Yéndome para las esquinas Yo que vosotros Le daba puñitos a los otros ¿Eh? No ¿No? Porque si casi me caigo yo Cada vez que me muevo de lugar ¿En serio resbala eso? Mira, resbala como el hielo Mírame Mima Ala Hasta ahí o uno No, es que no me están saliendo ahora Ay, corre, corre Ahora no me salen Mima, mima Buah Esta torre está dominada por Ares Vente Darwin Que te... ¿Qué hacemos? Está dominada por Ares Chicos Hacemos team Ay, sí team Y cuando quedéis los dos, ¿qué? ¿Ao como ahora? ¿Qué? No hacemos team Pero no nos pegamos Ay Ares, ¿qué? Te veo con dificultades Técnica Mima Primera victoria en la balan Ah, no Yo había ganado Qué narices Así que chavales Así que chavales Si creéis más Que no se puede tocar un color Tenéis que dejar muchísimo apoyo Nos vemos A la próxima Demandos Y'aah Yaaaa